Música Buenas y bienvenidos al mundo de Arcadio Ya se dan cuenta que tengo lápices en la mano Es porque voy a hacer un dibujo Pero en este caso voy a practicar en un dibujo Pero en el retrato Y voy a hacer parte del retrato No todo el retrato Lo que quiero es enfocarme específicamente en el ojo De este retrato femenino Para que podamos ver cómo se va a ir resolviendo Con las tonalidades que dan los lápices 2B, 3B, 4B, 5, 6 Hasta 7, 8 y 9B Dependiendo de las marcas Para que vean cómo sale Tanto los brillos en la iris En la pupila y las cejas mismas Pero antes quiero mostrarles Mi tira cómica Güenses Que ustedes pueden ver en facebook.com Raya inclinada Tira cómica Güenses Para que la vean Entren a la página y den me gusta Y me apoyen con esa tira cómica Que ya se está publicando en varias partes Como lo he dicho en el programa muchas veces Incluyendo en la revista del CINAR Donde aparece dos tiras por cada número de Güenses Esa tira de hoy Quería mostrarse la es una de las más recientes Para que después puedan seguirme en facebook.com Raya inclinada Tira cómica Güenses Bueno, siguiendo con el retrato ya Voy a trabajar con los lápices suaves Les recuerdo que ustedes pueden trabajar Desde el 2B hasta el 8 O hasta el 9B No todas las marcas tienen 9B Algunas Algunas solo llegan hasta el 6B Otras llegan hasta el 7 Entonces Lo que quiero hacer aquí Es trabajar con este ojo Rápidamente Que ya está trazado Es que lo que quería no era Trazarme mucho con el detalle del dibujo Ya el dibujo está hecho Ustedes lo han estado viendo Lo que me interesa es Simplemente darle el detalle Con el lápiz suave Vean ustedes que aquí El lápiz se distribuye muy fácilmente Porque el papel es un poquito áspero Entonces Obviamente se va a venir Fácilmente Hacia todas las zonas En donde queremos que se vea El color Las partes oscuras De este retrato Que como les digo Solamente va a estar enfocado En los ojos O en uno de los dos ojos Eso dependerá mucho del tiempo Ya he explicado En otras partes del rostro Que he dibujado acá Que cuando se dibuja Los ojos Se busca que ambos sean Muy parecidos En cuanto al tamaño Cierto que algunas veces Los ojos en las personas Porque esa es la característica En cada uno de nosotros Hay personas que tienen Un ojo más abierto que otro Un ojo más grandecito Ligeramente que otro Un ojo con un párpado Más grande que otro Siempre hay diferencias En el retrato Por eso cuando dibujamos Un retrato Tenemos que estar observando Con mucho detalle A la figura Que estamos haciendo Y en el retrato femenino También se da Pero en menos En un menor grado Pero siempre tenemos Que tener cuidado De no exagerar mucho Si estamos haciendo El retrato de una dama ¿Verdad? De exagerar mucho Un defecto No se trata de caricatura Se trata de retrato Aquí voy con el lápiz Siempre fuerte Que el 5B En este caso Para ir dándole forma A esta ceja Fuerte y bien marcada Que tiene esta dama Entonces Se pasa Yo no se si habré traído El difumino Voy a revisar En un momentito Porque siempre me gusta usarlo Es que De no usar el difumino Tendría que estar trabajando Con un lápiz Un poquito más Más duro Pero no estoy seguro Si lo traje Solo cuando estoy aquí En el canal Ya grabando Me doy cuenta Si traigo las cosas O no las traigo A pesar de que Siempre estoy haciendo Una revisión completa De todo el material Que he hecho En la caja Con la que vengo Los materiales Y alguna vez Se me olvida Les recuerdo Mis cursos de arte Allá en Curridabat Que ahora incluye Los lunes también Y sábados Todo el día Me llaman al 2272-5912 Y yo les voy a dar Con gusto Toda la información En esos cursos Que son pequeñitos Porque son grupos De cinco personas Vemos dibujos Como este Un retrato Vemos un poquito De caricatura Para aflojar la mano O para aquellos Que quieran llevar Específicamente caricatura También mucha acuarela Dibujo artístico Paisaje Bodegones Flores Y todo con la técnica Del lápiz O del carboncillo O de la plumilla O del marcador negro O de la acuarela Que vamos trabajando Con varias técnicas Para que La persona se convierta En un artista Más completo Manejando muchas técnicas Aquí voy con ese detalle Un poquito más oscuro En esta zona Vean ustedes La cantidad de detalles Que voy sacando Con el lápiz Que usted en casa Podría estar usando El 3B Para esta parte 3B le va a ser Muy útil Porque aún No son las partes Fuertes Sino que son Ligeramente oscuras Entonces Tienen que ver Cómo Distribuyen los tonos Del De la Del grafito Hacia un lado Y hacia otro Tenemos un brillo Que en El ojo Puede ser Cuadradito Puede ser Circular Puede ser ovalado Pero depende mucho De lo que tengamos Al frente Si estamos En Si estamos al aire libre En donde nos pega La luz del Del medio ambiente Afuera Puede ser más difícil La luz es más diluida Los brillos son más diluidos Pero si estamos En una habitación Y hay una ventana Grande Abierta Al frente de nosotros Vamos a tener El reflejo De esa ventana Entonces Lo que podemos hacer Es una especie De rectángulo Deformado Por la curvatura De la iris Y eso Nos da la sensación De que es un brillo Bien formado Aquí es Simplemente Oscurecerlo Un poquito más Al topar Con el párpado superior Porque el párpado superior Da una sombra Que se proyecta Sobre la parte Alta De la iris Esto es un ojo oscuro No es un ojo claro Entonces Tenemos aquí Una parte intensa De la pupila Como ustedes lo van viendo Ya Como va saliendo Y luego Se proyecta Hacia abajo Con un tono Siempre oscuro Pero no tanto Porque Recordemos que es La pupila La parte más oscura Si es un ojo claro Por ejemplo Un ojo verde O un ojo celeste Entonces se hace Más notorio Ese detalle Pero aquí estamos Conte un ojo Que usualmente Ha de ser como Un ojo Café oscuro Que son bellísimos ¿Verdad? Porque tienen una Facilidad Para poder pintar Para poder dibujarse Para poder pintarse Además Los ojos negros Son espectaculares Pocas veces Encontramos gente Con ojos negros Los ojos negros Son realmente Llamativos Poderosos Fuertes Son increíbles Y para dibujar Ni que se diga Porque nada más Es usar solamente Un tono Mucho más fácil Mucho más sencillo Vean como sale El ojo Ya prácticamente Bien formado Ustedes ven Claramente Que Esta curvatura Que tiene aquí El párpado superior Se va marcando Y llegamos Al párpado Inferior Por aquí Tengo que ir Apretando más El lápiz Porque lo que tengo Es detalle De la ceja Que es bastante fuerte Y una proyección De ella Hacia abajo Para buscar Y entroncarse Con la curvatura De la nariz Ya que estamos En un paisaje En tres cuartos De perfil Lógicamente Se va a ver Mucho el detalle De las curvaturas Que esta figura Tenga En el ojo Voy a dejarlo Hasta aquí Voy a irme A un corte comercial Ahora cuando regrese Voy a intentar Trabar con el otro ojo Es capaz Que me dé chance Para hacer los dos Ya vengo ¡Gracias!